¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, es que estuve ayer moviendo algunos muebles muy pesados y me lastimé un poco la espalda. Eso es por falta de ejercicios. Tienes razón. Hoy mismo empezaré a ir al gimnasio. ¡Qué bien! Espero que te recuperes pronto. Antes que nada, vamos a ver las frases que vamos a aprender hoy. ¿Quién está bien? ¿Quién está bien? No, no está bien. No puedo ir. ¡Qué situación más embarazosa! Hasta se ha olvidado que se ha lastimado. El muchacho le ha preguntado si se encuentra bien. ¿Quién chaneseo? ¿Quién chaneseo? Y si la caída no ha revestido gravedad, o sea que no fue nada. ¡Quién chan습니다! Ahora, para preguntar más común, una forma más común sería ¿Quién chanayó? La respuesta será ¿Quién chanayó? Ahora, otra vez. Una forma más formal es ¿Quién chaneseo? Y la respuesta es ¿Quién chan습니다! Si nos queremos interesar un poco más, podemos preguntar ¿Odi appaio? ¿Odi anjoaio? ¿Le duele algo? ¿Se siente mal? ¿Enoch, guén chanayó? ¡Guén chanayó! ¡Estoy bien! ¡Anda chassoyo! ¡No me he lastimado! ¡Anda chassoyo! ¡Anda chassoyo! ¡Aca es para negar! Mas el verbo ¡Dachassoyo! ¡Lastimar! ¡Anda chassoyo! ¡No me he lastimado! Si no se han hecho daño y pueden caminar, pueden decir ¡Korul su y soyo! ¡Puedo caminar! ¡Korul su y soyo! Había una vez una princesa llamada Negra Nieves que lo que más quería en el mundo era tener la piel blanca y suave. De repente, se oye un ruido agudo. ¿Quién chanaseo? ¿Anda chassoyo? ¡Guen chanayó! ¡Anda chassoyo! ¡Que más el coquillo acá! ¡Princesita bonita! Estos accesorios son muy bonitos. Te quedarán muy bien. ¿Por qué no los miras mientras voy un momento al baño? ¡Mmm! ¡Qué bonitas! ¡Mmm! ¡Princesita bonita! Me vi tan bonita que me desmayé. Princesita preciosa, ¿por qué no pruebas esta manzana y verás que la piel se te pone blanca, blanca? Más blanca que Blancanieves. ¿Odí apayo? ¿Buenchaneseo? ¿Odí apayo? ¿Buenchaneseo? Pobrecita, ¿cómo le ha afectado? Practiquemos un poquito más las frases que hemos visto. Corulsu hizo yo. Puedo caminar. Corulsu hizo yo. Una expresión más. Si no hay o no es posible, 없어요. Y lo contrario, si hay y si es posible, hizo yo. O simplemente si quieren responder con un sí, de. O lo contrario, simplemente con un no, 아니o. Si quiero decir, No puedo caminar. No puedo caminar. Corulsu hizo yo. Corulsu hizo yo. Puedo ir. Ir. Cada. Cal su hizo yo. Venir. Oda. Ol su hizo yo. ¿Puedes venir solo hasta aquí? Ol su hizo yo. Si puedo ir. Ne. Cal su hizo yo. Ahora sí puedo hacer todos los dos. Hal su hizo yo. Puedo hacerlos. Puedes hablar en coreano. Hal su hizo yo. Puedes hacer nuevos amigos en Corea. Hal su hizo yo. Puedes venir solo a Corea. Hal su hizo yo. Puedo hacerlo todo. Hal su hizo yo. Bueno, creo que por hoy hemos aprendido bastante. A nuestros amigos que quieren visitar Corea, espero que lo hagan sin ningún contratiempo y sin que les pase ningún accidente. ¿Buenchan으세요? 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 Hemos visto un poco acerca de cómo hacer en caso de que nos pasen algunos accidentes, pequeños accidentes. Cuando necesiten llamar a ambulancias o a los bomberos, deben marcar el 119. 119. En casos de emergencia, 119. No se olviden, 119. Kugupcha. Ambulancia. Kugupcha. Llame una ambulancia. Kugupcha. Kugupcha. Esto sí tendrán que memorizar, porque uno se puede olvidar cuando está en caso de emergencias. Si toman un taxi y quieren que les lleven al hospital, 병원으로 가주세요. Llévenme al hospital, 병원으로 가주세요. En cualquier caso, lo que más esperamos es que no tengan ni un accidente o contratiempos y disfruten de su viaje seguro y placentero. Bueno, ahora ha llegado el momento de sumergirnos un poco más en la cultura de Corea. Es la hora del Korean Plus. Pukkansan, un parque natural en plena ciudad. No es fácil encontrar la coexistencia de la ciudad con la naturaleza vaya al país que vaya. El Parque Nacional Pukkansan o Monte Pukkansan es para los 20 millones de habitantes de Seúl un lugar donde pueden disfrutar de la naturaleza y el descanso. Muchos disfrutan escalando y los pequeños arroyos que discurren entre las colinas conforman un paisaje único. Al estar bordeando la capital, el Pukkansan ha servido durante miles de años de barrera de protección contra las invasiones. En el Parque Nacional de Pukkansan podrán ver el Pukkansansong o la Fortaleza de Pukkansan. Numerosos templos budistas y ruinas emblemáticas. En caso de accidente o enfermedad, lléveme al hospital. ¡Bionwon으로 가주세요! ¡Bionwon으로 가주세요! ¡Llame un ambulancia! ¡Gugup차를 불러주세요! ¡Gugup차를 불러주세요! Claro, que todo esto lo estamos practicando por si pasa algo, que espero que no. Como siempre en los casos de emergencia o accidente, nos ponemos nerviosos y nos olvidamos de todo. Es aconsejable que lo lleven escrito siempre en un papel. Un turismo saludable en un país seguro. Espero que lo disfruten al máximo. Mientras más saben, más seguros están. Bueno, les prometemos volver la próxima hora, pero con más diversión para que podamos bucear un poquito más en la cultura y en el idioma de Corea. Es hora de despedirnos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!